La Comunidad de la Comunidad La paleta Y dos de las dos llamas Debajo de la cama Debajo de abajo Y a ver Entonces vosotros queréis ser las pistas, ¿no? Tienen que interpretar En papel de pica Yo preferiría interpretar A un superhéroe Pero puedo hacer de follo perfectamente Música Y paciencia Que cuando menos les ven Les sale el casting de su vida Confía ¿En qué es? ¡No confía, mi espino! ¡Me meto el daño con el sacrosanto! ¡Oh, maldó! ¿Y qué tienes son? ¡Más con dos! ¿Qué tal, eh? Como la organización La limpieza La comida ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué haces? Una cena ya, eh No te flipes Es un poco flipado ¿No? ¡Gracias! 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 Gracias.